Cientos de salvadoreños se dieron cita la noche del sábado 4 de agosto a la Alameda Roosevelt en San Salvador para disfrutar de un carnaval agostino organizado por la Alcaldía de San Salvador. El evento tenía como objetivo celebrar las fiestas patronales de la capital en honor al Divino Salvador del Mundo. El carnaval estuvo amenizado por grupos musicales nacionales como la Orquesta Platinum, Orquesta Casino, la Sonora Dinamita, Sonora Hechicera, Yulisa Ventura, Banda La Primavera, La República, Grupo Los Tres y Prueba de Sonido. La seguridad del evento estuvo a cargo de elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitano, agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército. Este domingo 5 de agosto se celebra la tradicional bajada del Divino Salvador del Mundo a las 4 de la tarde en Catedral.